A la vuelta de cada esquina, o de cada árbol, o de cada río, encontramos muchas posibilidades para hacer turismo, sobre todo de aventura. Así es, como el río Pita, que está cerca de Quito, donde se puede hacer canopy y admirar todo el paisaje, o caminar por los senderos, que se prestan mucho para admirarlos y hacer meditación. Para llegar al Molinuco desde Quito, nos desplazamos hasta Zangolquí, y desde allí, en aproximadamente 30 minutos más, arribaremos a este refugio ecológico. Nos encontramos en el centro ecológico en Molinuco, a 30 minutos de la ciudad de Quito, donde usted podrá encontrar un lugar cuya meta es preservar la naturaleza, la ecología, la flora, la fauna. Las caminatas por senderos ecológicos nos llevan en primer lugar al mirador de los volcanes. Es un trayecto relativamente corto, pero con una pendiente de aproximadamente 700 metros. En este momento nos encontramos ya en el mirador de los volcanes. Desde este sitio, como ustedes pueden observar, podemos mirar acá el Cayambe, los Irinizas, el Chincholagua, el Cotopaxi, y por este sector, el Atacazo, Rumiñahui, por acá hay el Pichincha, y en este último sector, el Hilaló. El refugio tiene dispuestas algunas caminatas. Si la aventura es con niños, pueden durar 20 minutos. Y para grupos más experimentados en trekking, estas pueden durar hasta dos horas. Estamos en la cuenca del río Pita, donde los flujos de lava se han erosionado con el pasar del tiempo y las aguas, dando origen a cascadas, remansos de río y rápidos. El primer encuentro es con la cascada Molinuco. Y media hora después, otra sorpresa. Bueno, en este momento nos encontramos en el sendero rumbo a la cascada de la Quimza, en Quichua quiere decir tres caídas. Y ahorita ustedes tienen al frente una vegetación del sector, una vegetación propia. Tenga mucho cuidado, estamos ya cerca de la cascada, vamos a mirar su belleza, su esplendor. Quimza, la gran cascada, con una caída al vacío de 80 metros. Miren, al fondo se ha formado un lindo arcoíris. Todo esto quiere decir que nos da la bienvenida. Cuando la cascada da su arcoíris es porque nos está recibiendo con cariño. De regreso a la hostería, pasando por el vado del pescador, podemos refrescarnos en la chorrera Peña Blanca. La hostería Molinuco cuenta con algunos espacios recreativos. Como siempre, la mejor publicidad es la que corre de boca en boca. Ahora que vine por acá, llego a mi casa, les digo a mis amigos, a mis familiares, a mis padres, que vengan a disfrutar de esta naturaleza que está increíble. Quimza, gracias Dios por darnos esta linda cascada que nos llena de energías. En la misma cuenca del río Pita, otro imán para la aventura es la Hacienda Santa Rita, a donde ingresamos desde Machachi. Trayecto que nos tomará 30 minutos. Aquí también el injieto río Pita se desliza por angostas, pero profundas quebradas de lava. Con calzado adecuado, se puede caminar muy seguro por su ribera. Buenos días, mi nombre es Patricio. Estamos en la Reserva Ecológica Hacienda Privada Santa Rita, en las faldas del volcán Pasochoa, a 3200 metros de altura. Aquí en este hermoso remanente de bosque montano alto y junto al río El Salto, nos dirigimos en este momento a hacer el cañón del Salto Cano Couture. Le aseguramos esto de manera que no se pueda salir y la polea esté en posición. Ok, perfecto. Una vez con la línea de seguridad, tu mano derecha siempre va a ir sobre el cable. El brazo lo abres, de esta manera, como un escuadro. El brazo derecho, el brazo izquierdo bájalo y vas a sostenerte de aquí, de estas líneas. Tu brazo va a ir en esa posición, entonces tú vas a ir hacia adelante, vas a ir viendo hacia adelante. La red de cable sobre el río tiene una extensión de 1,500 metros. Las piruetas son un privilegio solamente para los experimentados, pero para quienes practican por primera vez este deporte de aventura, será una experiencia inolvidable. ¿Y cómo es lo del oso precioso? Son varios años. Íbamos de Santo Domingo a Esmeraldas y en la carretera encontramos un osito herido. Lo recogimos y le llevamos donde esta gringa maravillosa, en el bosque La Perla. Ese es uno de los remanentes que todavía podemos rescatar de la costa ecuatoriana, donde uno se siente libre, respiras aire puro, el sonido de los insectos. Es maravilloso, la naturaleza. Bienvenidos a este Cantón La Concordia y aquí al maravilloso mundo del Bosque La Perla, donde se ama la vida y se cuida la vida. Susi Shepard, promotora y fundadora del Bosque Protector La Perla, llegó de Estados Unidos al Ecuador en 1949. Cuando vio la cordillera dijo, yo me tengo que quedar. El asombro de Susi frente al paisaje natural ecuatoriano, fue tal que decidió luchar contra todo tipo de obstáculo para conservar algo de este singular paraíso. Vamos a caminar un poco en la selva del Bosque Protector La Perla, para poderles mostrar tanto la flora como las especies de faunas que tenemos en la reserva del Bosque Protector La Perla. Así que, bienvenidos a todos ustedes y vamos por favor. El Bosque La Perla es un verdadero santuario de Dios, porque aquí conservamos la naturaleza en forma intacta. Aquí hay árboles de 1.200, 1.500 años y especies únicas. Este es el bambú más grande que existe, de las muchas especies de bambú que se pueden encontrar en toda la zona de los trópicos y subtrópicos. Aquí se lo utiliza mucho en la zona para sembrarlo en las riberas de los riachuelitos, porque es como una planta que mantiene húmedo el suelo y además eso es importante para tener aquí un hábitat para algunas especies. Esto aquí, por ejemplo, es el pambil, una de las especies de palma que también hay en los bosques, tanto en el oriente como en el occidente del país. Al cortar los bosques desaparecen, por eso en las áreas ya secundarias o en las zonas de cultivo ya no se ve pambil. Lo único que se encuentra todavía es aquí en la reserva de La Perla. Este es un extrangulador o matapalo. Aquí es exactamente este molde que se puede apreciar en la base de este árbol. Es donde estuvo una palma, un pambil exactamente. Y lo atrapó, lo envolvió y luego termina extrangulándolo, es decir, lo termina matando al árbol huésped. Nos encontramos aquí justamente con uno de estos impresionantes gigantes que tiene la reserva de La Perla. Este árbol se llama ceibo. Es un árbol que se le ha calculado unos 800 años. Se necesitan alrededor de 22 personas para poder dar vuelta a estas enormes raíces. Lo impresionante de ellos es su volumen, la capacidad que tienen y también cuánto pueden crecer tanto en diámetro y longitudinalmente. Es árboles que pueden alcanzar hasta los 46 metros de altura. No es fácil poder encontrar un gran árbol de esto porque primero ya las grandes selvas como tal van desapareciendo y cuando desaparecen también desaparecen estos grandes árboles. Así que es muy importante comprender y entender que no hay razón alguna para tombar un gran árbol de esto. Y otra de las cosas importantes es que grandes árboles como esto y la selva en su conjunto es la que produce el oxígeno que es el que necesitamos todos los seres vivos para respirar. Así que los árboles y las selvas como están son los que actúan como filtros, como los depuradores de CO2 para luego producir el oxígeno que es lo que nosotros necesitamos. La Reserva de la Perla está dentro de una propiedad privada. Tiene 650 hectáreas. 250 son las que se conservan como bosque tropical, húmedo, natural, sin intervención alguna. Aquí está una ranita, es un dendrobates, dendrobates silváticos. Aquí se lo puede ver, ahí en el fondo. Es una de las ranitas venenosas que hay aquí en la Reserva. Invitamos a todas las personas de este hermoso país a conocer lo valioso que es y los valores que tenemos en cada rincón del Bosque de la Perla. ¡Gracias!